Prevenir y atender las adicciones en Colima es trabajar en favor de la juventud. En sólo dos años incorporamos a más de 2.000 jóvenes en actividades formativo-deportivas. Entregamos becas para rehabilitación. Capacitamos para el trabajo. Apoyamos para que más jóvenes iniciaran su negocio. Apoyamos la reinserción en el ámbito laboral y educativo. Con estas acciones contribuimos a lograr una mejor sociedad, porque en Colima nos mueve la paz. ¡Gracias!